amables televidentes de diario quisquellano televisión en internet nuestro portal www.diarioquisquellano.com así como la gente que nos sigue en dominicana rojo vivo estamos en tireo arriba esto es perteneciente al municipio de constanza de la provincia de la vega estamos viendo una plantación para la gente que no había visto la papa como se siembra cómo se da cómo es la mata que siempre vemos el fruto de debajo verdad esto es papá tireo arriba me informa acá que esa plantación que estamos viendo tiene más o menos un mes de haber nacido por razones de la hora ya no tengo tiempo para conversar con la persona que siembra en esto para enterarme verdad con más detalle cómo es qué se produce esto y hacer algunas preguntas sobre la papa hermano cómo está usted bien bien qué bueno cuál es su nombre junio a votar mi primo hablando con jorge hernández el tireo arriba señores constancia junio hablamos un poquito de la siembra de la papa cómo se produce qué tiempo dura me dijo alguien en la esquina que esta plantación que está ahí debe tener algo alrededor de un mes no de haberse sembrado más o menos dura casi tres meses para estar de cosecha muy bien estábamos tirando un poco de agua tiene que bañarla una vez al día casi una vez no dos o tres veces en la semana en la semana perfecto y a los tres meses ya está de comer cuando tiene mucho tiempo sembrando nosotros somos trabajadores trabajadores y muy bien gracias junio bueno también los señores una gran plantación d papá desde tireo arriba en el municipio de constancia provincia la vega como siempre usted lo voy primero aquí seguimos con más más papá